Continuamos en esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali, pero el presidente sí lo ve. Y vamos a mirar hoy viernes 4 de octubre cómo está el encerramiento, si es que ya lo encerraron o no, del Colegio Multipropósito o no. Seguimos por lo mismo acá en la cancha del Colegio Multipropósito. Nada que se encierra de esto. La semana pasada pensamos que se iba a encerrar porque han puesto estos tubos. Estos tubos el contratista volvió, lo retiró otra vez. Y así está el boquete acá en el Colegio Multipropósito. Al frente está el Centro de Atención Animal. Se incrementa la lluvia, se ha incrementado la lluvia a estas horas de la tarde. Este viernes 4 de octubre de 1994, estamos dentro del Colegio Multipropósito, haciéndole seguimiento a este problema que hay aquí, con la dañada de la malla. Esta era la huerta, que ya prácticamente está en el ocaso. Aquí inclusive hay gente que se sienta, calzones por todos los lados. Es de vital importancia que se cierre para tener la sensación de seguridad de los niños, adolescentes, jóvenes, jovencitos que estudian aquí, igual que la parte administrativa, los docentes. La idea es que esto se pueda cerrar lo más pronto posible para que no se sigan llevando la malla hacia el otro lado. Si lo decimos en YouTube, si lo decimos en Facebook, hoy martes, perdón, hoy viernes 4 de octubre de 1994, se incrementa la lluvia y ese es el Centro de Atención Animal, en medio de la lluvia. Se escucha el sonido del ladrado de los perros. Este es el Centro de Atención o Centro de Bienestar Animal, acá en la Guadalupe, en medio de esta lluvia, con los camperos que van hacia la vereda La Sirena y el corregimiento de la vitrera. Seguimos pues con el informe de esta malla que se ha perdido y que si no se agiliza la reparación, toda esta otra malla se va a perder y el daño es mucho más grave. Con este informe de la Aveduría Ciudadana de la Comuna 20 de Santiago de Cali, hoy viernes 4 de octubre, en medio de la lluvia, les contamos cómo está este boquete, pues, cómo está el estado de esta malla acá en el sur occidente de la ciudad de Cali, del límite entre las comunas 19 y 20 sobre el embalse del río Caño Barleo. Gracias.